muy buenas amantes como el cine yo soy el Rodenio aquí en mi canal FIT COMICIENCINE casualmente a lo que tengo relacionados con el cómic y el cine y este es mi colega RORCOR muy buenas a todos que tal ya conocéis su canal y bueno está aquí así que está pasando aquí las navidades y se me acopla vale esto es como hemos pasado el día de puta madre hemos sido al biopar que resumidamente se puede decir que es un zoológico pero nada que ver es un entorno controlado donde hay animales en un hábitat muy muy parecido el suyo donde se reproducen bastante bien y es famoso el mundo del biopar de fujirola que ya subiremos un blog en el canal de mi novia le hice cuenta y hemos vuelto hace poco yo tengo un atisbo de gripe tengo la garganta cogida no me lo tengáis muy en cuenta y he visto un montón de pensajes mira garuden mira esto y yo leo the world of avatar que viene a la mente avatar 2 exacto esto es como cuando le pides a james cameron avatar 2 que el tipo lleve unos cuantos meses tengo no que estamos trabajando y vamos a hacer la 2 la 3 la 4 del tirón con dos cojones y te encuentras con esa y diré bueno a ver esto es un vídeo de youtube vale se llama bergen de ceres o pandora world of avatar disney animal kingdom con este título uno que se piensa oye que posee una especie de reportaje de de la de las criaturas del mundo de pandora no de lo que quizás de lo que ya hemos visto y a lo mejor de algo unas nuevas no porque para la segunda tercera y cuarta parte algún animal nuevo tendrán que poner alguna criatura marina gigantesca o no sé yo no sé qué capacidad de guión rocker tiene james cameron para para jugar en tres entregas nuevas no sé como no va a sorprender con el guión pero sí es cierto que la vegetación en pandora siempre ha jugado un papel importante y han dado mucho bombo toda esa vegetación creada por botánicos y todas esas cosas que estaban explicando que tanto trabajo y esfuerzo les costó y claro cuando tú me dijiste eso digo seguramente que va a ser esto pues no sí pero qué capacidad de guión puede tener que le hago una pregunta y me contesta una cosa que no tiene nada que ver loco capacidad de guión no creo que mucho supuestamente ya quedó más o menos todo en tabla a menos que venga otra vez otra remesa más para colonizar el planeta y lo único que tiene es otra tanda de militares a recuperar y castigar a azul y por su rebeldía bueno azul y los 34 colaboradores que quedan vivos en teoría quedarían uno quedaba así el amiguito porque la piloto murió no me acuerdo del nombre ahora mismo si no me guíe no se pudo unir con el árbol a un cuerpo o sea a su cuerpo a su avatar pero bueno diré a ver no le voy a dar al play porque con disney siempre nos viola el copyright siempre pero bueno tampoco hace falta o sea un vídeo que lo dejaré en la varios corporativos de disney de tal y bueno te quedas pensando bueno y esto ojo es gracioso que han pasado ya tantos años de avatar y aún sigue impresionando yo me quedo cuajado y el diseño siempre acaba sorprendiendo y diréis bueno y qué carajo es esto si no lo habéis deducido es que es flipante que está james cameron que madre mía y yo me quedé loco porque la idea de que mira es que literalmente en vez de centrarse en la tetralogía tetra son cuatro tetralogía si es que un término que en cine lo usamos tampoco si es correcta o la nueva trilogía de avatar porque se va a meter en atrás a la vez y me quedo mirar o sea esto es una atracción para los parques disney no he entendido dónde lo van a hacer primero sólo quise en general si empezará a lo mejor por un suponer por orlando y se va bien paulatinamente empieza en verano y básicamente son un entorno con varias cosas que hacer varias perdón que estoy fatales varias actividades que si pasear que si montar en una barca esto le gusta mucho todo lo que hacen los disney en los parques uno en plan viaje tranquilo explicando cosas y luego una atracción móvil que me queda un poquito loco porque no sé muy bien cómo los si conseguirán recrearlo que quieren recrear el lo que son los vuelos de los de los jinetes no sé aéreo supongo que será muy similar o más tirando en línea a lo que se ve en un imax se ve aquí se ve aquí como es a ver se lo pilló ellos están probándolo y así no era el público el público la sentada por eso me probando de como sé que será por como otras atracciones de disney world que está moviendo se tal lo que pasa que esto será un poquito dicen que creen como un paso más allá porque necesitan más rapidez y más brusquedad que uno más suavidad que otras atracciones no pero no se me queda un poquito yo me quedo un como pinta o sea con cara de gilipollas cuando ha visto el traigo que guapo y empiezo a verlo o sea es que tenía tanta gana de ver si era avatar 2 que ni siquiera me espera hacer una video reacción no porque contiene ese nombre tan extraño a ver si os gusta disney world y soy asiduosa sus noticias igual piensas este nombre yo no soy asidua las noticias de disney world y no sé de este tipo de nombres los que han usado antes me refiero a disney animal kingdom no lo sé me encontré con esto digo hostia puta pues pues desilusión máxima pero máxima eso sí lo entorno se ve maravilloso porque eso está construido pero no sé hay que hay una cosa muy guay que te enseñan un animatrónico a ver voy a ver voy a intentarlo en el pulso de los sonidos vale mira cómo se mueve eso tío si sigue es alucinante o sea la los animatrónicos de disney ya desde que los 40 empezaron con los buenos 40 o 50 con el viaje del pirata de los piratas del caribe eso fue alucinante ya la mansión de fantasma tienen una capacidad muy buena de recrear eso y todo eso lógicamente lo van a aplicar en el cine y la han ido evolucionando aunque en el cine ya está en desuso para un parque de atracciones es fundamental y pueden aprovecharlo muy bien pues bueno chicos a mí y arroz con donde nos ha dejado seco y yo quería otra cosa encima lo ha puesto el 25 de diciembre fecha como lo yo lo he visto hoy ya pues nada pues decirnos en la caja de comentarios que ha aparecido este coitos interruptos si esperáis al a votar 2 yo tengo una cosa yo medicina yo no espero a votar 2 pero si escucho una noticia de un traje yo voy de cabeza ya me vuelvo loco pero bueno yo creo que la saga perdió su flow ya nadie la espera pero no hay ganas pero hay ganas a la vez yo creo que tú pienso que eso que ya la secuela va a llegar demasiado tarde no pero cuando llegue va a ser una máquina de hacer dinero eso no hay ninguna duda creo que sí bueno pues nada chicos pues dejando en la caja de comentar lo que ha aparecido esta mierda o sea quiero decir zapatero a tus zapatos yo no sé qué hace james cameron mirando escenarios y tal yo qué sé lo mejor no lo sé escribiendo el guión vete pero si dice que ya la está filmando no no escribiendo el guión de la gente que va al parque entonces va andando y se le cae el bolso a la mujer madre mía pues nada chicos dadle un buen me gusta comentar lo que queráis comparte este vídeo si nos apoyáis mucho seguidme por mis redes sociales y nada hasta un siguiente vídeo madre mía james cameron que la está flipando colega mira este tío vamos a hacer mucho dinero tiene cara de orco madre mía pues nada hasta luego bye bye